Muy buenas a todos, soy Rosy y ya os traigo otro gameplay de Saint Rose Después de ver las cositas que nos trajeron, que tenemos DLCs nuevos también con objetos y tal Aquí estamos con los Saints, con mi personaje que acaba de llegar aquí ¿Por qué? Por ni pudiera traer ¿Nos habrán conservado todas las cosas que sabemos hacer? Sí Siempre hay que empezar así Nuevas mejoras de los 9, 5, 10 y 15 se desbloquean nuevas mejoras de armas, vehículos en la Friendly Fair y en tu caraje Vamos a entrar a nuestra iglesia Vamos a dar un pasito así y otra así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ya Tomar por culo Perfecto Vale A ver que tenemos nuevo Estilos No hay sitio para hacer selfies ¿Cómo que no es? Lista de... Ah bueno, esto es la lista de reproducción Que quiero ver una cosa Quiero ver una cosa, chicos Boleta y DJ Baba Brillo, Niña, Rosalía Con altura Dada, Princesa, eh Endasty Gobernada, eh, eh Bea Pelea, Isabela Loesky, eh Daddy Yankee Y El Alfa Penetra, Merlin, Camitán, Planet Guayana, Missy, Chico No hay ninguna canción de Batman, en serio En serio No crear vez Tal, 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 tal Slayers Madre mía No, no Pero, pero No, no No No, para Eso Acept Joder Vale Flex ¿Esto qué es? Triple Vale Diablo Vale Eh A ver, músicas Colas 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 Me ha molado esta gajola Los príncipes de Jalisco Los Bermas de Belmonte Narza Natural del Norte La mía Poder que de canciones, eh Bueno Pues nada Hostia, noticias Espera que había, había unas cosas de noticias Noticiario Ah, vale Noticiario Que no quiero leer a las colas Vale Ventajas Habilidad Misiones Cámara Eh Ventajas A ver Si, claro No tenemos para poner ventajas Yo no tengo para poner más ventajas Habilidades Ah, habilidades hay cositas nuevas No, no habilidades Pues vamos a ver qué es esto Puña ardiente Eh Que cojones será esto El aumento de salud Lo aumento de salud No me entusiasma mucho Pero bueno Si Puede ser Contactos Tal Venga, vamos allá Nos dieron Hostia, tú El juego va más fluido Creo yo Eh Esto es realmente genial Ah, puedo colocar aquí un objeto Pero no tengo objetos ¿Qué está pasando? Nos dieron Nos dieron Bueno He bajado Un descargable Que no sé si Un DLC No sé si nos habrá andar algo No Vamos a ver si en estilos Tenemos cositas nuevas La mujer de Nicolás Espero que no Es que no quiero escuchar música Cuando me metan los coches Si Pero Estilos Esto es Conjunto Cabeza Cascos Tenemos El Joder ¿Por qué? Esto lo han dado con el DLC nuevo ¿Vale? Con un DLC que he pillado O sea, que he pillado, ¿no? Que me lo ha dado La gente de Playon Sombreros Gorra de Baseball Y Gorra de Baseball Trip Nike ¿Sabes qué? Yo no soy de Gorra de Baseball Superior Ah, camisas A ver si tenemos una camisa Camisa Geralt Que no Como mola, tío Esta camiseta, ¿no? Chaquetas A ver O sea, chaqueta de los Saints Fíjate Que no me disgusta Pero es que me parece demasiado llamativo Bueno, realmente lo sé Es que si me la pongo Creo que voy a quedar como un idiota No No, pero no Me gusta el estilo que lleva ahora mismo Me mola el estilo El estilo este que lleva En plan Reventado de la vida Pues mola Vale, pues venga Vamos a ver Que tenemos Misiones Red de contactos Vale Y en el mapa Joder, quita la puta música En serio Si acá estoy en la guerra Me llegan a matar Con un querido amigo Te mandaré avisar Amada Marcelina mujer de Don Simón Que quiere que yo coma los tamales de Temón Vale A ver Es que veis todas estas cosas Historias ocultas Hay algo que explorar La historia Todas estas cositas No las hemos hecho, tío Y eso que he empezado por aquí Hay un montón de cositas así En plan Ni coches tuneados Ni hostias Voy a hacer Esto Voy a hacer estas cosas Que tengo por aquí El armario no Pero lo de los coches No estaría bien Mirad El garaje A ver si Hay algo nuevo En el puto garaje El garaje donde le tengo Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos 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 ¡Coño! Que bueno soy, eh ...historias ocultas. Vamos a ver. Bienvenidos a Fort Cullen. Para aprender más sobre la historia de Santo Alejo antes de 1854, visitar a Capitán Valera's Rancho Providencia. Me va a contar aquí su puta vida. Mira que hay otra. Aquí hay otra. Me quedan dos. ¿Sabes? Aquí hay otra. Me falta una. ¿Sabes? He salido en la foto, os jodéis. Vale, queda una. Queda una que me imagino que estará... Ahí encima. Ah, bueno, te estaba hablando. Digo, creía que estaba hablando conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta? Esta sí la he visto, ¿no? Aquí no hay un cartel de esos para decir... Did you know? No sé qué, no sé cuánto. cygnito. Oh, no. Motor time. En la entrada a lo mejor No, en la entrada no Me falta otro cartel De esos de mierda Que no sé dónde está El colectivo debe mirarme Estoy tomando una foto de esto Es que hay dos en esta parte Que sí, que sí, que sí Eres la hostia Gracias A ver Y esto qué es Recogida de pales de droga Perfecto Vamos La party La party Como moda la moto Ah, o sea Es esto Ya está O sea, es O sea, hay que subir por aquí también Hostias Coño No nos flipemos Tampoco Ahí están Bingo Y aquí hay otro Y aquí abajo Y aquí hay que hacer A ver Hazle una foto Al sello Al sello de la ciudad De Santa Ah, una foto Qué bueno, ¿no? Ah, pues muy bien Mola Joder, pero el problema es que Ventajas Contactos Tengo contactos Vamos a hablar con Nina Con Nina A ver qué quiere Bueno, a ver qué pasa Ah, vale Y ahora viene por aquí Me viene en cochazo, ¿eh? Venga, pues nada Vámonos No me gusta A ver Aquí hay un tesoro también Es por ahí Estoy oculta Bla, bla, bla Venga, vamos a liarla Vamos a ir aquí a liarla Un poquito Y luego hacemos la misión En principal I think you've hit something ¿Cómo que? ¿Qué? 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 A ver Aquí quiere Que hagamos una foto Aquí Ah Al cartel A los carteles Bueno, pues creo que aquí se va a liar un poco Lo siento, pero os voy a joder la fiesta Solo un poquito Vamos a poner una mala ¿Podremos entrar? Si no se puede entrar Mala reseña Es un rancho De tíos Para gilipoll El toro mecánico Mecánico plantó un pino Vamos a ver A quién hay que reventar A quién hay que reventar Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Hay que reventar A los Marshall Bueno, no sé Si hay que reventar A los Marshall O aquí Pero yo no veo a nadie Joder, los Marshall A vosotros, jugadores Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Estoy tocando la polla Con los disparitos De rayos Y su puta madre Mucha gente enfadada aquí Perdón, perdón, perdón Hay muchos tíos por aquí Joder Joder, están súper Me han matado Hostia tú Pues sí que revientan estos tíos Creo que todavía no estoy preparado Vamos a hacer Misión De historia Y ya Ya volveremos Ah, mira Me dejan con Con mi amiga Estoy en la iglesia Reunión inaugural Reunión inaugural De los Saints Vamos para allá No, 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 no No No, 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 no No, no, no No, no, no ¡JR! ¡Pip! ¡Ah, el de los coches, claro! ¡Vamos a ver! Vamos a reventar a los Panteros estos ¡Vamos! 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 Madre mía, soy la hostia manejando por la... ¡Por la moto! ¡Por la moto, eh! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Te estás quemando! ¡Vamos! 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 Joder, eh! ¡Qué fuerza, eh! Vengo a saludar Hola ¿Qué haces? ¿Ves? Pues como... no te portes bien Coño ¿Viste cabrón? Te voy a pegar una hostia Que te voy a mandar a Cuenca ¡Joputa! Ok Ah, que destruya las cajas Perfecto Lo que yo quería Claro que sí No pasa nada 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 Espérate Si no entro... No entro No pasa nada No pasa nada Lo siento No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eso. Espectacular. Espectacular. ¿Qué haces? Creo que ya. Bueno, espérate. Hijo de la puta de oros. Bueno, bueno, bueno. Sé cómo ponerle solución al coche ese que acaba ya. Hostia, ese era mi coche. Bueno, perdón. Vale, el tonto el tonto de de la garrita. El tonto de las garritas, quita. El tonto de las garritas, toma. Mi coche. He reventado el coche sin querer. He reventado mi coche sin querer. He reventado el tonto de la garrita y su equipo. Pero yo pensé para que nos tragan la lucha. Así que, quiero que te diga a mis amigos. ¿Estás en? Estoy en. ¿Qué te llamas este nuevo tonto? Somos los tonto de la garrita. Bienvenido. Bienvenido. Que bien. Un negocio nuevo. Tendremos un negocio de coches. Pero yo quiero un Monster Truck para mí. O sea... Bueno, podemos ver a JR y... Ese mapa me lo dieron Ya veréis el unboxing Si no lo habéis visto ya No, 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 no No, 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 no Pues vamos primero a construir lo que tenemos alrededor A ver aquí Engañan los grandes empresas Y desacten de sus residuos tóxicos de manera ilegal Hay cuatro camiones de comida Que controla el tráfico de drogas Róbalas para hacerte con su territorio Y construir tu propio imperio La compañía aseguradora Pagan miles de millones al año Por denuncias falsas No, vamos a hacer primero esta Chalupa cabra Este, 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 este. Coloca el edificio. Venga, vamos para allá. Uh, lo gritó. Has colocado un negocio criminal. Wow. Hostia, qué guapo. Una michelada para mi. Mucho guapo. Una michelada para mi. Mucho guapo. Una michelada para mi. Cerveza con tabasco con... Limón con sal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo misiones nuevas, ¿no? Por lo que veo. Camioneta de los Sein. La mesa del imperio. Elimina las amenazas del distrito por aumentar los ingresos de los negocios. Hostia, qué guapo, tío. Qué de cosas tiene este juego. Tiene horas y horas de... Cosa que no tengo. Hostia, pues esto para el próximo día, eh. Cómo mola, mira, mira, mira. Cómo mola, tío. Hostia, ¿podemos entrar? Me da unas ganas de meterle de hostias, pero no. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. Adiós.